¡Vamos los viejos! Y en el CRTM también participan Y como estar, comunícate más, no menos ¡Tú nos inspiras! Desde 1863, la receta única de Pilsen Callao Conserve el sabor tradicional de la cerveza ¡Está en su punto! Ni muy fuerte, ni muy suave Es el sabor que reúne a los amigos de verdad Pilsen Callao, auténtica cerveza, auténtica amistad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!